Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver, el nuevo amanecer y que un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo Si nos dejan, caminaremos por las nubes Te decimos, pero, y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llego de la mano corazón Y ahí nos va, ay amor, y qué bonitas son las noches Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Cerca del cielo, si te dejan, haremos por las nubes Cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llego de la mano corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, si nos dejan Si nos dejan